La Universidad de Salamanca aumenta y también actualiza su patrimonio musical con la obra compuesta por Arbopar, con motivo del octavo centenario. Él mismo supervisó su estreno mundial y la interpretación de esta pieza musical a cargo de la formación danesa Arsnova Kopenhagen. El lugar elegido fue la capilla del Colegio Fonseca. Estoy muy feliz de que este estreno aquí en Salamanca sonido. Esta composición responde a un encargo de la Universidad de Salamanca y del Centro Nacional de Difusión Musical. El célebre compositor estonio, precursor de la música minimalista sacra, nos permitió compartir este momento tan especial. Lo que quiero decirles hoy en la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. de la Universidad de Salamanca, por lo que estamos hablando hoy en el conocimiento. Y por lo que esta música escucha, ha hecho con los 800 años juntos juntos. Y nosotros hemos escuchado este texto de Apocalipsis, lo que queremos cantar. El texto de la pieza compuesta por Arvopar proviene de la revelación de San Juan el Divino y formó parte del repertorio elegido para este concierto dentro del ciclo Salamanca 800. Es cierto que es muy típico de su estilo. Puedes identificarla como el sonido de Arvopar. Esta pieza particular tiene una marca distinguida, que es que se establece en la lengua estonista, su lengua. No hay muchas piezas de él, ciertamente no las que se presentan alrededor del mundo. Obras vocales antiguas y modernas del viejo y nuevo mundo. Varios siglos de música. Dos producciones de Arvopar, además de la compuesta para la efeméride del octavo centenario. Y obras de otros compositores. Si yo era algo más joven, me gustaría volver y escribir a la música. Todo lo que se presenta en Salamanca, me inspiró mucho. La ciudad, la gente, la universidad. Varios siglos de Arvopar.